En unos instantes vamos a hablar con Jorge González, el Secretario de Salud del Gobierno de Lincoln. Jorge, bienvenido. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, Jorge, bueno, recibieron hace muy poquito tiempo, muy poquitos días, una ambulancia nueva allí en Olavarría. Así es. Recibimos una unidad cero kilómetro de una ambulancia de alta complejidad equipada con todos los accesorios para la asistencia en emergencia prehospitalaria. Y sí, fue una gestión que duró bastante tiempo, pero por suerte llegó. Bueno, ¿cómo están con las cuestiones de salud? Más allá de esta ambulancia que llegó, ¿qué otras cosas están necesitando? ¿Qué necesidad cubre esta ambulancia y para qué va a ser utilizada concretamente? Bueno, esta ambulancia va a formar parte de la flota del SAME, va a estar en el hospital, cubriendo la necesidad de tanto de uso interno dentro de la ciudad, para los JAPSI, y también para las unidades sanitarias de los pueblos, y también para los traslados de larga distancia, cuando sea Cajunín, Buenos Aires. Y es una unidad más que la demanda es día a día creciente, porque tanto las personas que cayeron del sistema, hoy el hospital es el efector sanitario más importante del pueblo, porque todas las personas, el número de consultas aumentaron, los accidentes aumentan, entonces permanentemente estamos moviendo estas unidades para las distintas cosas que sean necesarias. Claro. ¿Sí? Es que en realidad van concentrando un montón de actividades, ¿no? O sea, ustedes operan directamente el SAME desde el municipio, y también son el, como vos decías, el efector de salud mayoritario del partido, ¿no? Así es. Nosotros contamos con una guardia activa de externa para adultos, para pediátricos, ginecología, traumatología, cirugía, y entonces es el efector más rápido, incluso con el SAME disponible, es el primero que llega a todos los lugares, ya sea accidente o lo que sea. Es que en realidad vos hagas lo que hagas, si tengas la obra social que tengas, en cualquier lugar, primero vas a ir al efector público, obviamente, después de un accidente. Esto es lo natural y lo normal, ¿no? Es así. Entonces, después de una evaluación, si el accidentado, la persona que necesite la asistencia, tiene una buena cobertura y decide pedir un traslado a un privado, se lo realiza. Pero primero va al hospital y tal vez utilice todos los recursos, ya sea imágenes, médico o medicación, y después irá al lugar que elija. Y si no, decide quedarse ahí y completará la asistencia en el hospital. Nosotros ahora estamos mejorando nuestro shop room, estamos triplicando el número de camas que tenemos en la asistencia en emergencia, eso lo estamos por inaugurar en unos días nada más, tuve un esfuerzo por hacerlo ahora. Pero bueno, son cosas que vamos agregando, sobre todo para la comunidad de Lincoln. Bueno, por otro lado, Jorge, se viene el Octubre Rosa con toda la necesidad de diagnóstico temprano en mamografía, ¿no? Así es. Nosotros acá ahora, se va a realizar una campaña en el marco de la lucha contra el cáncer que se celebra cada 19 de octubre. Y el objetivo es prevenir y concientizar a las mujeres mayores de 40 años que tengan que hacerse controles diagnósticos de la enfermedad. Para ello, el servicio de imágenes del hospital municipal va a dar turno, sin orden médica, de lunes a viernes, en un número de 50 por semana, cuando normalmente se hacían 10 nada más, sin la orden del médico, siempre y cuando tengan los criterios para realizártelos, que sean mayores de 40 años y que tengan que hacerse un control. Lo van a poder hacer sin, como te decía, sin una orden médica, pero previamente solicitando un turno al número del hospital, que es el 2355-4216-00. y se va a poder hacer el estudio para después llevar y hacer la consulta con su ginecólogo, o obstetra. Bueno, no se necesita una orden previa para este estudio. Exactamente. Directamente pidiendo el turno y si es una mujer que no está embarazada y que no está amamantando, puede pedir el turno del número y se le va a dar un turno, se va a asignar un turno, lo va a hacer y después va a poder consultar con su obstetra o al mismo hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!